Bueno, vamos a ver. Yo creo que el 15M fue un fenómeno sociológico importante. O sea, fue un evento que alcanzó prácticamente a todo el territorio. Fue una gran quedada que hizo que hubo una cita que se organizó en el transcurso de una semana en todas las capitales de provincia y en todas las ciudades de más de 250.000 habitantes. Y luego, por simpatía, se fue extendiendo casi a cada lugar. Pero fue como una iniciativa que surgió simultáneamente en el plazo de unos 10 días en prácticamente la totalidad de los núcleos de población importantes del país que representó, además, un curioso fenómeno. Porque en cada uno de esos lugares existió un código, un libro de estilo y unas instrucciones para aplicar. Y en ese código, en ese libro de estilo, en esas instrucciones para aplicar, se aplicó una terminología, unas formas de proceder, unos símbolos, unos signos que fueron iguales en todo el territorio. Entonces, la primera conclusión que yo obtengo es que eso estaba planificado. Es decir, hubo una convocatoria que fue planificada. Y cuando eso ocurre, alguien la tiene que planificar. O sea, eso no es espontáneo. Lo que es espontáneo es que la gente diga, ah, caramba, mira, hay esto, voy a ir, qué interesante, esto es nuevo, esto es diferente. O no tiene nada que ver con lo que yo hacía hasta ahora. Aquí hay una oportunidad de participar. Entonces, la gente con buena fe, pues va y participa. Pero lo que es evidente, para cualquiera de los que llevaba, sí hacíamos cosas desde hacía muchos años, para cualquiera de los que sí luchaba desde hacía muchos años, era que no es nada fácil organizar algo simultáneamente en el conjunto de todo un país. No es nada fácil. Para eso se necesita planificación, se necesita mano de obra, se necesitan recursos y, desde luego, se necesita un plan. Entonces, ahí había un plan. Yo tengo que decir, me has preguntado por la cuestión personal. Bueno, pues yo, yo recuerdo, bueno, yo la reunión esta del Ateneo que dice Óscar, bueno, la recuerdo bien, porque yo estaba entonces en la dirección del Ateneo y es que les estoy viendo salir por la puerta, ¿no? Es decir, que les recuerdo perfectamente. O a mi amigo Pedro López Arribas, que has citado porque él estaba en la dirección del Ateneo, él era más que nada un anfitrión, ¿no? Porque, lógicamente, pues te piden el local, aunque, bueno, él simpatizaba con ese asunto, ¿no? Pero, bueno, tampoco pasa nada. Es decir, él tenía un papel en ese sentido, yo creo, secundario, ¿no? Pero, bueno, es igual. Lo que sí está claro es que lo que ha descrito Óscar es real, ¿eh? Es decir, ahí había un software, un planteamiento, básicamente todo ese grupo que él ha expresado, lo que defendía era que había que superar lo de derechas e izquierdas, que lo de derechas e izquierdas había que dejarlo atrás y que había que desconectar las luchas y la frustración que tenía mucha gente de lo que era la memoria de las luchas del pasado y de los enfrentamientos ideológicos del pasado. Es decir, que tenían un discurso muy claro, tenían un discurso muy claro. Y, vaya hombre, resulta que ese discurso es con el que se cita a la gente. Yo recuerdo que vi una convocatoria en mi provincia, en la ciudad donde yo vivo, y entonces me sorprendió, me sorprendió. Yo estaba oyendo en la prensa que iba a haber una serie de quedadas en Madrid, en la Puerta del Sol y tal, y de repente resulta que veo que hay una quedada en la plaza del ayuntamiento de mi ciudad. Y entonces, claro, yo me acerqué a ver, como tantos otros, fuimos a ver qué pasaba. Y allí alguien había puesto un micrófono y tenía unas instrucciones. Y entonces lo que se plantea es, aquí nadie puede hablar en nombre de ninguna organización, aquí sobran las banderas, aquí estamos más allá de la izquierda y la derecha y aquí hay unas instrucciones de quedarse, organizarse y actuar de una determinada manera. Entonces, claro, yo recuerdo que me quedé muy sorprendido. Ese primer día escribí una breve nota en la que yo decía que yo sabía que era posible, yo sabía que era posible que la gente acudiera a una reunión en el conjunto de toda España si alguien tenía los recursos para moverlo y que le dieran cancha en la prensa. Entonces, ahora cualquiera de nosotros propone una actividad y te dan cancha en la prensa y tienes la posibilidad de llegar a una masa y tienes gente en cada ciudad para organizarlo y seguro que tienes impacto, seguro. Entonces, yo me dije, caramba, yo siempre supe que esto era posible. Entonces, yo lo que me preguntaba era ¿por qué los sindicatos o Izquierda Unida o el PC o quien fuera no organiza esto? Pues porque no quieren, es evidente. ¿Por qué no hay una gran quedada nacional de toda la izquierda para organizar algo equivalente? Porque no quieren, porque su plan era otro. Entonces, ante ese vacío de la izquierda, del régimen, pues alguien lo organizó, porque la frustración estaba ahí. Entonces, al día siguiente, claro, si uno es un profesional, como es el caso de algunos de vosotros que estáis aquí, de las ciencias sociales, pues tú reconoces las técnicas de dinámica de grupos. Entonces, claro, una asamblea, perdóname, pero una asamblea donde hay una minoría de bloqueo de uno, pues eso no es una asamblea política. Eso es una quedada de alcohólicos anónimos. Es decir, allí cada uno cuenta su rollo, todo el mundo cuenta, tiene su catarsis particular, a mí me pasa esto, a mí no me hacen caso, o yo tengo esta experiencia, y todos te quieren, todos te quieren. Entonces, como todos te quieren y tú vuelcas lo que llevas dentro, pues estableces unos lazos con el grupo. Entonces, el grupo, ese grupo, esa asamblea, ese círculo, como le llames, pues eso genera una cohesión muy importante. Pero en cada una de esas asambleas había al menos una persona que tenía muy claro quién no podía llevar eso, y que los partidos, las organizaciones y las asambleas clásicas allí no valían porque allí había otro código de funcionamiento. Entonces, claro, cuando llegas allí y ves eso, dices, bueno, aquí alguien está haciendo ingeniería social de primera. Y os recuerdo una cosa, que seguro que lo recordáis. La primera noche, cuando se supone que iban a disolver la policía allí en Sol, simultáneamente, en cada una de las ciudades y pueblos, vino un tipo y dijo, faltan cinco minutos, vamos a hacer un silencio aquí de cinco minutos, porque ahora la policía puede intervenir. Bueno, cinco minutos de silencio. Todo el mundo que haya participado en un minuto de silencio sabe lo largo que es un minuto. Pero es que cinco minutos de silencio ya es una técnica de lavado de cerebro de cuando la guerra fría. O sea, en cinco minutos te da tiempo a pensar en toda tu vida desde el poliolito. Es decir, eso ya no es un minuto de silencio. No, eso es una técnica de secta, propiamente dicho. Y entonces, claro, a partir de ahí lo que me entró fue el pánico. El pánico me duró cinco minutos y luego me di cuenta de que nos habían metido un gol monstruoso que estaba haciendo que con nuestro propio peso fuera derribado el cuerpo social de la izquierda. Es decir, los errores, las traiciones de la izquierda institucional, de la transición, de las fuerzas que habían pactado con los franquistas el régimen del 78, sus omisiones, sus ausencias y sus traiciones habían generado un enorme vacío. Y ese enorme vacío nos lo estaban llenando otros que no querían que los jóvenes conectaran con los mayores y que no hubiera conciencia en las luchas del presente con las luchas del pasado. Y por eso se inventaron todos esos símbolos. Esas manitas, que es la forma de aplaudir en el lenguaje de sordomudos, esas manos blancas, todos esos símbolos. Lo de las manitas se utilizó por primera vez en masa cuando el CNI propuso una simbología para utilizar en las manifestaciones por lo de Miguel Ángel Blanco. Es decir, todo eso ya nos lo conocemos, todo eso tiene que ver con los manuales de comportamiento e instrucciones que tienen las fundaciones del Partido Demócrata americano y que tienen todas las redes intervencionistas globalistas que han funcionado en el este de Europa. Esto era, en suma, una revolución naranja aplicada en las circunstancias muy especiales del Estado español. Gracias por ver el video.